Carlos, hoy tenemos muchísimas cosas que hablar y la primera quiero que me comenten la siguiente noticia. Dice que los empresarios estallan contra los transportistas y exigen a Sánchez que pare ya el desabastecimiento. Carlos, ¿qué es lo que está pasando con esta huelga de camioneros que está de alguna forma ya bloqueando los suministros a las grandes ciudades? Claro, efectivamente. Yo creo que lo que está pasando es lo que no está pasando. Es decir, el transporte plantea una serie de negociaciones con el gobierno. Por cierto, a mí me resulta de lo más llamativo. La luz se disparó, el recibo medio español por encima de los 100 euros mes para un domicilio estándar español. Se disparó ese precio, ese nivel por encima de los 100 euros a partir de octubre del año pasado. Y las reuniones con el transporte acaban de comenzar. Cuando era obvio que si tú tenías un incremento por la repercusión que tiene el kilovatio generado en base al gas natural, evidentemente también iba a tener tensión de precio. Y más con una guerra el petróleo y, por tanto, todos los derivados, gasolina, gasolio, etc. Y tienes las reuniones, empiezas las reuniones ahora. Y no las podías haber tenido al inicio cuando tuviste las tensiones hiperinflacionarias. Por cierto, incluso si te vas más allá, en febrero del año pasado estábamos ya claramente en una rampa de subida de los precios energéticos. Pero no, como la cuestión de este gobierno es negarlo todo, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido. ¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos? Pues efectivamente eso. Y lo que está pasando es que no se ha hecho nada. Y como no se ha hecho nada, los transportistas han empezado, y tiene sentido y es lógico, a paralizar determinados envíos como mecánica de protesta. ¿Quién lo está pagando? Lo están pagando las empresas, lo están pagando las líneas de distribución. Lo estamos pagando todos los ciudadanos. Y efectivamente las empresas ya han dicho de qué va esta película. ¿Quiere hacer algo el gobierno para frenar esta locura? Eso es lo que está pasando.